qué tal cómo están esta tarde vamos a hablar del campeonato paraguayo ya tenemos un campeón así que en hablemos de números tiramos datos sobre el torneo apertura ya que terminó el campeonato obviamente nosotros como trabajadores también celebramos que haya un nuevo campeón que todo haya salido bien entonces metemos un asado a distancia para el famoso y si y si qué tal amigo comandamos esto está quedando de chupete en serio queda bien señor cuando veas mientras tanto finalmente un tele de i porque hace calor está complicado pero llevamos remando pero malo pero tranquilo muy rico también bueno señoras y señores hinchas de cerro porteño en particular el campeonato pudo jugarse con relación al tema de la pandemia llegamos a la penúltima fecha del campeonato este fin de semana se fue a la última pero ya tenemos campeón anticipado cerro porteño logró el título con 49 puntos logrados para que cerro porteño sea el campeón del fútbol paraguayo su entrenador francisco javier alza el chiqui logró su tercer título como entrenador del fútbol paraguayo el primero logró justamente con cerro porteño en el 2013 luego en el 2015 con olimpia y en este 2020 logró nuevamente con el ciclón es bicampeón con cerro porteño y tricampeón del fútbol paraguayo cerro porteño logró su título número 33 ese es el nuevo dato cuando logró el primero en 1903 campeón del fútbol paraguayo después de haberle sacado el trono olimpia que logró cuatro títulos de seguido rompe esa hegemonía y hoy el ciclón de barrio horero es el campeón del fútbol paraguayo 33 títulos 33 muchachos nada mal y nada viste viste cómo está eso amigo cómo está eso cómo está bien viene viendo cómo viene bien hasta acá se hasta acá y eso que estamos a 20 kilómetros distancia pero está bueno que está preparando un malambrito unos choris y una carnecita para el perro como está muy bien está muy bien está muy bien súper sí señor sí 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 vos sabés que vos me recomendaste esa hierba provee y al palo hermano volviendo al fútbol paraguayo hay varios datos que queremos compartir con ustedes y lo que pasó dentro de este campeonato por ejemplo el volador de este torneo apertura es sebastián ferreira sebastián ferreira jugador de libertad hasta aquí marcó 13 goles 12 en jugadas en situaciones de jugadas y un gol de penal y el equipo más goleador del torneo hasta aquí es olimpia con 53 tantos y ya que hablamos de goles y goleadores se marcaron 331 goles dentro de este torneo apertura nos falta todavía una fecha pero 331 son muchísimos pedazos de goles terrible muchísimo pedazos de una parte mira que son 22 fechas se jugaron 21 331 goles es un buen número es un buen promedio el equipo que salió campeón en este caso cerro porteño recibió 13 goles en contra y ya que hablamos de goles cerro porteño marcó 36 tantos saben cuál es el equipo que empató más partidos en este torneo hasta aquí guaireña empató 8 oportunidades el equipo que ganó solamente dos veces saben quién es san lorenzo y el equipo que perdió más partidos fueron nueve partidos durante todo el campeonato el mismo equipo san lorenzo de por ahí es el equipo que sufrió un poquito más porque también tenía a sergio orteman como entrenador se lo cambió apareció cristian martínez y hoy por hoy está con el roberto tiburón toras el equipo que durante la temporada cambió tres veces de entrenador a ver yo le voy a mandar un saludo a sergio que hoy es su cumpleaños es verdad es verdad grabamos el día de su cumpleaños sí señor gran saludo hoy entrenador de sol de américa el gran querido sergio ortam ya que hablamos de números goles equipos y demás general días el equipo que recibió más goles en este torneo apertura recibió 43 goles en contra y eso que general día la pasó mal la pasó mal primero tema de los salarios de sus jugadores al comienzo de año tuvo también cambio entrenador así que es el más goleado de este torneo apertura quiero hacer una pausa acá porque después tiramos dos datos más sobre lo que fue este torneo apertura se viene la semana y se viene el mes creo que uno de los meses más importantes del año sé que es una situación difícil y no la pasamos bien ocurre muchos incendios la situación no está buena el ambiente está muy pesado y el 4 al 11 de octubre llega el bombetón que es la jornada y la colecta solidaria que cada año hacen los chicos de los bomberos voluntarios del paraguayo los hombres de amarillo los héroes sin capa los que salvan vidas los que siempre están ahí cuando por ahí nosotros no creemos y son los ángeles guardiales cuando necesitamos creo que no nos cuesta nada cuando nuestro aporte es chiquito pero aportamos todos juntos eso suma muchísimo y hoy por hoy creo que los hombres de amarillo y las mujeres de amarillo necesitan de nosotros señores es momento de que nosotros le podamos retribuir a ellos esta clase de situaciones por una colaboración mínima y ayudarlos también porque están pasando momentos complicados así que por favor ayudemos a los bomberos voluntarios del paraguay volviendo a los datos del fútbol paraguayo y para cerrar esta parte el goleador de cerro porteño es diego churín el argentino marcó siete goles durante todo este torneo los fueron desde los 12 pasos y para cerrar el historial de los títulos olimpia se quedó con 44 títulos cerro porteño con 33 libertad le sigue con 20 y guaraní con 11 títulos son los cuatro primeros dentro del historial de la tabla de posiciones de títulos y campeones del fútbol paraguayo se viene en clausura un dato no menor cerro porteño ya es el primer representante paraguayo en copa libertadores para el año que viene y ya se embolsa tres millones de dólares por jugar fase de grupos es un oxígeno financiero muy importante para una situación que se vivió este año y la supo sobrellevar cerro con relación al tema de los contratos y demás y que hoy apostó a sus juveniles después para el clausura el campeonato es de la siguiente manera se va a jugar fechas corridas del 1 al 11 todos contra todos y después el primero hasta el octavo van a clasificar y van a jugar liguillas el primero contra el octavo el segundo contra el séptimo así sucesivamente y van a jugar cuartos semi y final se van a jugar partidos de 90 minutos si empatan van a penales directamente ahí no hay tutia sabes mata mata y la final se va a jugar a un partido único también el clásico o la fecha sexta que va a ser de todo el torneo de clausura se va a jugar en campo neutral que significa eso que de todos los equipos que están en primera todos van a jugar de igual a igual de local como visitante pero la fecha 6 donde se cual superclásico se va a jugar en campo neutral así que señores se viene un lindo torneo clausura vamos a ver quién es el campeón muy emocionante si papá si papá porque fíjate estoy escuchando muy emocionante olimpia tiene que tratar de entrar como representante 2 libertad va a buscar la misma manera guaraní también que son hoy los representantes que están dentro de esta copa libertadores vamos a ocurrir y vamos a ver cómo termina todo cerro porteño si es que va a buscar el bicampeonato hay que hay que estar atento a eso así que se viene un lindo campeonato del fútbol paraguayo así que nos vemos en otra edición de hablemos de nuevo ahora que se fue harry les tengo que hacer una pregunta por favor me dejan en los comentarios yo soy hinchada de peñarol ok ahora acá me dicen que la hinchada más grande puede ser la de olimpia que puede ser la de luque que puede ser la de cerro díganme ustedes cuál es la hinchada más grande en los comentarios ahora no digan nada que yo dejé este mensaje cariana me una un pé y Gracias. 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 Gracias.